La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree sus cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la Conavio. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La Conafor, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree sus cuentos. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Gracias.